Si la madera no conduce, miren, no pasa nada, pero si la madera es conductora, algo van a sentir, ¿listo? Bien, allá vamos. Listo, Liliana, ya puedes tirar la madera. Acérquese y toco la madera, a ver. Exacto, ¿quién más toca la madera? A ver, ¿quién más toca la madera? Eso. ¿Quién más toca la madera? Muy bien, a ver, alguien más que lo haga. Mírenlo, ¿en qué color es? ¿Tiene el arco eléctrico? Mírenlo, el color me indica que se está formando O3, ozono, y también algunos óxidos de nitrógeno. Ahora, si ven el cabello de la señora, miren, la madera se produce la electricidad. Solo que la madera es mala conductora, se necesita... Y no te la necesitas. ¿En la madera es mala motor? ¡Astensión!